Esta humanidad ha llegado a su conclusión. Lo pudo con su camino. Perecerá la raza humana y tú eres la única esperanza. La raza humana y tú eres la única esperanza. Para provocar la destrucción y así dar nacimiento a una nueva era. Para recordarle a la siguiente raza que no son eternos. La raza humana y tú eres la única esperanza. La raza humana y tú eres la única esperanza.